¿Cómo me explicas que no le puede ganar a Cuba? ¿Qué selección más porquería? Eso sería la respuesta básica y la respuesta sencilla a lo que sucedió ayer, al partido de Honduras contra Cuba. Y voy a hacer la que aplican los influencers. Voy a hacer como que alguien me preguntó, o voy a decir que alguien me preguntó sobre mi opinión, pero nadie me ha preguntado, nadie me ha dicho que dé opinión. Pero así vamos a hacer porque así somos los influencers. ¿Qué hubo raza? Me han estado preguntando de qué opino sobre el partido de Honduras con Cuba de anoche. Y sinceramente yo pensé que era un partido de trámite y lo dije en un video, pequé de arrogante, pequé de prepotente yo creo, al decir que era un partido de trámite y que Honduras iba a sacar los tres puntos de una manera no fácil, pero de que los tres puntos estaban asegurados. Me equivoqué, nos equivocamos todos los que creíamos que el partido iba a ser así. Nos equivocamos. Y está bien, no pasa nada. No vengo aquí a defender lo indefendible, porque evidentemente yo creo que la selección de Honduras fue superior a la selección de Cuba, pero yo siempre que hablo, que doy mi criterio, y esto ya lo digo de una manera muy seria y muy formal, siempre que doy mi criterio hablando de fútbol, que obviamente soy alguien que nunca he jugado fútbol, o si he jugado es de una manera así, fugaz, nunca fui jugador profesional, pero creo de que puedo hablar y quiero hablar porque siento que me desahogo, simplemente, o me gusta compartir opiniones con las demás personas. Siempre que hablo yo de fútbol, siempre trato de ser un poquito empático y ponerme un poquito en los zapatos de los demás, y en este caso de los jugadores del cuerpo técnico, porque yo ya llegué a una conclusión. Yo como aficionado de la selección de Honduras, yo ya llegué a una conclusión. Tengo dos opciones, o le tiro mierda a la selección, o la apoyo, y la apoyo siendo muy realista de las limitantes que tenemos en plantel, en federación, en canchas, en las bases de fútbol, y un montón de problemas que padecemos en el fútbol hondureño. Entonces yo ya llegué a la conclusión de que lo voy a apoyar, no me importa qué, ahí vamos a estar apoyando y vamos a estar ahí como los músicos del Titanic, hasta que se hunde el barco. Entonces, dicho esto, quiero hablar sobre el partido de ayer. El partido de ayer, yo creo, con la poquita experiencia y viendo el partido, yo creo que era un partido que aunque le hubieran dado 30 minutos más, 45 minutos más, la pelota no iba a entrar. La pelota no iba a entrar, porque hay partidos que son así. El que ha jugado fútbol me va a entender. ¿Sabe que hay partidos así? Lo que sí le puedo reprochar a los jugadores, o quizás a la selección, es que hubieron jugadas muy puntuales y son cosas que ya las he dicho, los detallitos, detallitos, sos jugador profesional, hay jugadas que vos decís, ¿cómo es posible que sos jugador profesional y vas a hacer esa mamarrachada? Habían jugadas que te quedaba el balón y como que te querías deshacer del balón, ¡boom! Pelotazo. Habían jugadas de malos pases, imprecisos, y yo creo que oportunidades claras, claras hubieron 3-4. Que decir, mano a mano con el portero. Yo creo que fue la que tuvo Kioto, que se sintió muy solo, yo creo que pensó que estaba en posición adelantada, no la pudo meter. Y yo creo que una o que otro mal control que tuvo Albert Ellis en el segundo tiempo. Al Choco no le pitan un penal que fue claro. O sea, siempre me gusta poner la balanza y poner la medida a donde debe de estar. Y no vengo a defender a nadie porque realmente no me interesa, simplemente quiero ser un poco realista y hablar un poco en base a los hechos reales. A los hechos reales. Porque la gente cuando critica, porque es lo que he visto de todo el mundo, la gran mayoría de la gente está criticando y está diciendo, lo fácil, esa selección es pura mierda y no sirve, es una porquería. Esa es la fácil, decir eso. No, no vamos a ningún lado con ello. Quizás sí, quizás no. Yo como les digo, yo ya tengo mi posición y ahí voy a estar siempre. Ahí voy a estar siempre, tratando de hablar, de lo que yo creo que está correcto, lo que está bien, lo que está mal y tratar de apoyar. Pero, como les digo, ese partido yo creo que la pelota no iba a entrar. A ciertos o lo positivo que se puede sacar del partido, yo creo que ya tenemos lateral izquierdo. Personalmente creo que Ellison Rivas hizo un partidazo en esa posición. Mandó como cinco o seis centros que eran medio gol. Que si un jugador la tocaba iba para adentro. Le mandó una a Albert Ellis que no la pudo controlar. Pero sí, creo personalmente que a los jugadores les ganó como la ansiedad. La ansiedad de ganar el partido que lo vieron tan fácil. Que miraron que estaban creando jugadas de gol muy fácilmente. Y las querían clavar todas. Y no necesariamente yo creo que es así en el fútbol. Muchas veces cuando miras una jugada y está muy cerrada, tienes que empezar de vuelta la jugada. No tienes que terminar en un pelotazo solo por deshacerme el balón. Eso lo vi que sucedió mucho. Como les digo, yo no soy experto, pero he visto Premier. He visto otro tipo de fútbol y así es lo que hacen. Y muchas veces en el fútbol no tienes que innovar. Simplemente tienes que copiar de otros que lo hacen de la mejor manera. Eso he visto mucha gente tirándole mierda y diciendo No le pueden ni ganar ni a Cuba. Y aquí les tengo una pregunta. No sé si me la pueden contestar a toda esa gente que dice Esa selección es mala porque no le pueden ni ganar a Cuba. Cuba, que es una selección que ha destacado O es un país que destaca no por el fútbol, sino por medicina O por el béisbol, que es el deporte primordial de ellos o el boxeo. Pero si utilizamos esa misma lógica Y aquí les hago mi pregunta. Si utilizamos esa misma lógica de que Honduras O la selección de Honduras es mala porque no le pudo ganar a Cuba Entonces la selección de Brasil es mala porque no le pudo ganar a Venezuela ayer también Pregunto si utilizamos la misma lógica Una selección de Brasil con Rodrigo, con Vinicio Junior Con Neymar, Casemiro, Marquinhos O sea, es una selección mala porque en casa no le pudo ganar a Venezuela Yo creo que muchas veces ignoramos de que el fútbol ha evolucionado De que las selecciones pequeñas ya no son tan pequeñas como pensábamos antes Y que indistintamente el fútbol ha cambiado El fútbol ha cambiado y como les digo Como fútbol hondureño hemos hecho muy poco o casi nada para evolucionar Y ahorita estamos pasando factura Estamos pasando factura y podemos hablar de los problemas que tiene la selección En conclusión, creo que no es la primera vez que estamos en una situación de esta Entre el espacio y la pared, que tenemos que ganar sí o sí Yo recuerdo hace unos años atrás, bueno muchos años atrás Cuando estuvimos así contra Canadá Y se terminó ganando 8 a 1 en el Olímpico Un partido que se tenía que ganar sí o sí Entonces yo creo que, siendo optimista Creo que el partido del domingo en Tegucigalpa se va a ganar No sé si de manera voltada Pero yo creo que se va a ganar Y sí, no hay que dejar de apoyar Por lo menos yo estoy en esa página de seguir apoyando Sí, hablar lo que es realista Hay jugadas de jugadores que vos decís Qué pedo Sos profesional y te querés deshacer de la pelota Así, a lo pendejo Pero bueno, estando dentro del campo ya es otra cosa Pero bueno, no sé qué opinan ustedes Yo como les digo, yo Es lo que vi del partido Ya estas selecciones que estábamos acostumbrados como aficionados A ver estos partidos que antes la selección era de puro trámite La selección iba y lo ganaba Ya ese tiempo ya se acabó Ya eso ya pasó de moda Y ahora nos toca sufrir Como siempre lo hemos hecho Pero sí, he visto mucha gente que le está tirando mierda Que está diciendo La selección no sirve, que esto y lo otro Bueno, cada quien es dueño de su opinión Esta es la mía Y no sé qué opinan los demás Y sí, yo creo que el domingo se gana Siendo optimistas Y ya, nada más Eso fue lo que creo yo que opino Lo que me preguntó la gente a ver qué opinaba Pero no me preguntó nadie Es yo que quiero hablar Cheque, que estén bien, que Dios los bendiga Brrrr 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 Gracias.